y ahora me gustaría que nos cuentes un poquito sobre los proyectos que tienes este año o los proyectos como te proyectas este año como es la proyección en cuanto a los eventos para los espacios por ese tipo de talento de este año yo creo mucho en que se hacen las cosas bien todo lo demás viene y te sale bien por añadiduras a todo lo bueno te sale aún mejor por añadiduras y lo haces bien y de una manera responsable entonces así llegaron y me invitaron a ser parte por ejemplo del festival más grande que existe en perú llamado pura calle en donde yo soy parte de no soy él simplemente soy parte de y yo ayudo en la elaboración de cómo se va a desenvolver el espacio del MC de los que cogen el micrófono de los controladores del micrófono el año pasado fue un boom total el día sábado se quedaron como tres mil personas afuera peleando con la policía porque debe entrar entonces este año va a estar todo mucho más ordenado pero el nivel de competición o el acceso a esta a este pura calle esto es exclusivo para nosotros va a ser más estricto o sea aquí ya no va a ver de que tú eres conocido tú pasa me entiendes vamos a trabajarlo como uno de los mejores y para mí el mejor evento que hay a nivel de latinoamérica en hip hop que se llama hip hop al parque que se hace en colombia en donde nosotros aquí en perú también vamos a hacer una especie de casting vamos a dar la oportunidad a los grupos a todos que tengan el mismo trato el mismo derecho y que pasen los mejores y los mejores van a hacer para tener el espacio en pura calle y van a ser contratados y vamos a pagar también lo que pasa es que como en perú no existen eventos grandes la gran mayoría son pequeños el rapero peruano siempre es un poquito más introvertido cuando rapea no o sea nunca es de confrontación que te sale y te habla y todas las cosas te agarra el micro y vas a ti normalmente es como que como que ellos mismos vuelven así me entiendes y tratan primero de sacar lo suyo a su manera y esperan que la gente los consuma pero debería ser al revés deberían dar tú lo que quieren que consuman y no esperar que la gente te comprenda entonces lo que vamos a buscar este año este año es eso buscar una buena performance de buenos grupos que van a ser elegidos en distintos lugares de lima no va a ser un solo lugar en distintos lugares de lima organizados por distintos promotores para todavía para que haya mayor transparencia y provocar eso que existan que estén los grupos dentro de los más idóneos a la par vamos a trabajar como sucedieron los años pasados con la municipalidad y demás y demás instituciones para poder elegir a los estallers estaba hablando sólo de los de rap y también se viene después la batalla de gallos que es el el tope de tope de los freestylers es el trono es la cúpide de del iceberg me entiendes es el el top top a donde todo freestyler si quiere llamarse como tal o poder haberse llamado freestyler al menos tiene que quedar dentro de los finalistas de la batalla de gallos de red ya este no se ha hablado de pura calle me gustaría invitarte o que utilices la cámara para que invites a toda la gente joven a que consuma este producto a que impulsen al talento peruano invítalos a que chequeen tus redes sociales y nada invítalos a que se apasionen también con esto señores o para todo lo que están viendo esto no caos que la publicidad impacta está cubriendo nuestro espacio del hip hop y me están dando la oportunidad de poder hablar algo de nuestra escena dentro de pero hay que recordar a todos los que están viendo que no saben de la cultura hip hop la cultura hip hop es tiene elementos es toda una fiesta cuando los cunes por ejemplo tú te imaginas en un mismo evento del hip hop a alguien que te cante a un dj que te ponga las músicas a alguien que esté bailando como los b-boys o los break o los llamados break dance mientras que tú cantas y dj toca y a la par estén pintando el mejor acto abstracto que existe en la historia de la city imagínate todo esto en un solo lugar y siempre es fiesta ahí no hay yo desde que acudo a las novedades de hip hop nunca terminó con ningún tipo de tributo no ha habido peleas ni nada como en otros géneros aledaños a este sí entonces todo termina siendo una fiesta en donde nos ven estigmatizados porque nosotros en un inicio la moda hip hop era tener pantalones anchos era como se llama ha sido utilizado por gente teníamos como imagen gente que era de barrio pero que salió del lugar me refiero a la forma de vida que en estados unidos que se nos venían los morenos tatuados y tal cosa entonces la gente cuando cuando se trajo eso acá las modas y todo bueno en verdad la comodidad de los pantalones anchos para correr es increíble así que los choros los cogieron entonces ahí 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 como se llama no se utilizaron mal no se estigmatizan hasta ahora pero ahora el hip hop no perdió la esencia pero si la forma entonces hay muchos raperos que no utilizan ropa ancha que están de saco y corbata pero tú notas que son raperos por la forma como caminan por la forma como te miran o como te apuntan las cosas o como te dicen las cosas entonces el hip hop es eso es toda una fiesta y más que todo la gran diferencia del hip hop con cualquier otro género musical es que el hip hop en tan solo tres minutos de track puede hacerte cambiar toda la ideología o pensamiento que tengas sobre lo que estés viviendo o sobre lo que quieres saber te puede impactar tanto y cambiar la vida si tú te concentras en escuchar tan solo un track de hip hop que tiene tanto contenido como todo un disco de baladas como todo un disco de rock y cualquier otro género musical en un solo track entonces el hip hop somos los sermoneros los que te cuentan las cosas lo que tienes que hacer las cosas los que te dicen cómo hacer las cosas tú ves si lo tomas o no que es muy distinto aquí no vas a encontrar pachanga aquí no vas a encontrar el perreo aquí no vas a encontrar nada de esas cosas aquí vas a encontrar cosas correctas gente que tiene que leer para saber componer gente que se esfuerza por tratar de mejorar su léxico es la mejor alternativa de ocio que existe me entiendes porque cuando se te termina la inspiración vas a tener que recurrir a libros diccionarios si o si te motiva leer entiendes entonces el hip hop en verdad es rico y al ser humano en verdad lo nutriría con mucha sabiencia si es que le darían el espacio necesario aquí en perú porque sólo en perú no existen los procesos multitudinarios vas a colombia hip hop al parque como 16 mil personas en chile cada concierto que hay en toda latinoamérica menos en perú porque en perú siempre seguimos con la pachanga con la joda pensando que todo es un chiste burlándonos de la gente que hace algo distinto a lo que tú consideras normalmente desarrollado en la sociedad pero si realmente le pones atención a esto del hip hop yo creo que sería lo más consumido como se está mostrando ahora en las radios porque hasta en las radios donde deben poner solo pachanga están escuchando hip hop invita a las personas a que visiten tus redes sociales yo no tengo redes sociales señores pero si quieres hacer música de verdad entra a sonido bruto con el facebook es el único facebook que hay porque nadie más tuvo el ingenio de ponerse sonido bruto ya así que entra a sonido bruto infórmate de todo está toda la información de esta dirección teléfonos tarifas y las tarifas que nosotros ponemos son extremadamente bajas gracias a la afluencia de gente la seguimos manteniendo bajas para que todo el mundo tenga acceso a trato a tratar de trabajar un poquito con mayor dedicación tu arte no y si no y si quieres conversar conmigo compartir cualquier cosa del tipo buscar como buscarme como chicas sonido bruto estamos con knockout policía que impacta